Por si la quieren ver. Oye, hay una actriz que necesita la ayuda de sus fans y es una actriz del Señor de los Cielos. Ya lo habíamos platicado hace meses, porque este problema de salud tiene mucho tiempo y es la verdad. Pues siempre triste ver que estas actrices batallan. Se llama Marisela Berti, quien interpretó a la embajadora Edith en el Señor de los Cielos y que mucha gente la debe ubicar. Pues su vida dio un giro de 180 grados tras un infarto cerebral en el hemisferio derecho, aunque logró salir del hospital tras seis meses internada. La recuperación de la actriz está siendo larga y costosa. Debido a esto, su hijo menor, Alex Wallerstein, quien también forma parte del elenco de la serie, ha hecho un llamado a sus redes sociales solicitando ayuda para poder cubrir los gastos médicos de su mamá, turnos de enfermería y medicamentos que desafortunadamente el seguro no cubre. En enero de este año, mi mamá Marisela Berti sufrió un infarto. Después de seis meses en el hospital logró salir y ahora estamos en una situación en donde el seguro desgraciadamente no está cubriendo muchos gastos. Necesitamos terapia física y todo lo que medicamentos. Por esta razón se vio obligado a pedir un fondo para pedirle ayuda a sus fans, porque él no puede costear, no tiene el dinero para costear algo tan caro. Y por supuesto, pues ahora sí que la gente que quiera cooperar, ahí están las cuentas de él en redes sociales, donde pues mira, hace un fondo. La semana pasada estábamos platicando del fondo que están haciendo las amigas de Pablo Lyle. Pues bueno, yo creo que esta historia también amerita que le pongamos atención. Es más urgente, ¿no? Es la salud de alguien. Sí, está en juego la salud, no la estabilidad de alguien. Está la salud. Y qué chilo se siente, y a mí en lo personal me gusta cuando tengo la posibilidad de ayudar, qué chilo se siente ayudar cuando hay una emergencia, sobre todo de salud, porque en el fondo de tu corazón sientes que si esa persona se recuperó, en parte tú pusiste un grano de arena. Sí. Entonces hay que hacerlo. Está bonito. Hay que hacerlo. Ahí están las redes sociales y hay que ayudar a esta actriz venezolana. Listo. Oye, ¿ya hay audiencia o no? ¿Puedes revisar? Se acabó de vencer la ausencia el... ¿Cómo se llama? El viernes, ¿no? Y entonces queremos saber cómo terminó, qué tal fue su final en cuestión de rating. La crítica para los que quieran ver, que no nos vieron el fin de semana, está en el programa del sábado. 3.6. 3.6 millones. Sí. Ok, con esa audiencia terminó vencer la ausencia. Si quieren ver la crítica completa del capítulo, está en el programa del sábado. Ahí hay un videíto en este mismo canal. Y pues mira, decoroso el 3.6. Si no me equivoco. Le fue mejor que acabó. Sí, le fue mejor que acabó. O sea, fue lo más visto el viernes. Sí, acabó 3.3. Pero no fue el final de la franquicia más exitoso. Según yo, el final más exitoso ha sido el de vencer el pasado. El último. Ajá. La anterior. La de Angelique. Sí. Sí. Entonces ahí está la audiencia 3.6. Tenemos encuesta. Sí, tenemos encuesta. ¿Cómo no? Sí, tenemos encuesta. Y la encuesta dice. Ah, que todavía no estoy. Que te gustó la nueva mini telenovela de Fernando Colunga. 57% dice que sí. 43% dice no me gustó. Uy. Entonces va ganando el sí. Va ganando el sí. Pero está reñido. Pues ni tanto. 57 contra 43. Pues ahí hay un buen. Un buen. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pueden votar en la encuesta. Y si nos ves grabado, puedes. Puedes votar a través de escribirlo. O sea, puedes decir a mí si me gustó. No lo he visto. Cállate, Alexito, o lo que quieras decir. Mi Sonoda, muchas gracias por tu super chat. Nos mandó 320 yenes japoneses. Muchas gracias, Mi Sonoda. Saluditos. Rita Bochetti también nos mandó 5 euros. Scarlett Gruber me gusta mucho. Ella sí es buena actriz. Contigo, Rita. Contigo de acuerdo. Y también Iris Rivera. Saludos y éxitos. Hoy nos manda 2 dólares. Muchas gracias, Iris. Agradecimiento. Agradecimiento eterno diario. Diario les agradecemos a todos ustedes. Saben que están en nuestro corazón y siempre los amamos. Oigan, Edith González, el viudo de Edith González. Acaba de dar unas declaraciones. Y Lorenzo Lazo. Y bueno, pues él acaba de hablar sobre algunos temas referentes a Constanza, a la hija de Edith, que hoy vive con su padre, ¿no? Santiago Krill. Y entonces dijo, fuimos pareja, somos familia y vamos a seguir siendo familia. Fue lo que dijo Lorenzo Lazo a los medios de comunicación. Tiene un lugar, refiriéndose a su hija, a la hija de Edith. Tiene un lugar siempre en mi vida y en mi corazón. Y muy bien ganado y muy bien respetado. Él siempre se portaba como un caballero, ¿no? Si yo no me equivoco. O sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con el Pirro. El Pirro sí como que, híjole, sí se patinó en muchas cosas que vinieron después de que Mariana se fue. Siento que en el caso de Lorenzo sí fue diferente. Dice que ha sido muy discreto en cuanto a la relación que mantuvo con Edith. Dijo, es una pregunta que no sabría contestar. Lo que guardo es invaluable. Lo que guardo de ella son recuerdos. Y eso no tiene precio, no tiene tiempo, no tiene dimensión. Y es lo que quizá más acumula a uno en una relación. Y pues respetuoso, no quiso andar en su vida personal. O sea, no quiso contar su actual situación sentimental. Pero recuerda con mucho cariño a Edith González. Entonces ahí está el viudo de Edith. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oigan, en más chisme. Amazon Prime Video, no sé si tú has visto Jesús, tienen un programa que se llama LOL. Ah, sí, cómo no. Es un programa donde entras a una casa durante seis horas y eres comediante. Y tratarás de eliminar a tus compañeros y de hacerlos reír con diversas dinámicas a lo largo de esas seis horas. Y van eliminando a quien vaya cometiendo el error, Garrafal, de reírse. La conducción y la producción es de Eugenio Derbez. Pues mira, aunque el programa no ha sido, así que digas tú. Ay, qué exitoso, cómo nos reímos. Ja, ja, ja. Van a tener nueva temporada. Quinta. Y va a ser como la versión All-Stars. Es la versión con los participantes que no lograron ganar y que van, pero que lograron algo. O a lo mejor que era una figura como, por ejemplo, van a tener a Ricardo de la Cotorriza. Y si no me equivoco, Ricardo fue como el segundo eliminado. O sea, lo corrieron rapidito. Entonces ahora lo van a volver a meter, a ver si dura más. Entonces ahí ya se está hablando de esta quinta temporada. El primero que ya anunciaron fue a Ricardo. Y cada día van a ir anunciando uno nuevo. Y mira, pues yo creo que ya habían firmado por las cinco temporadas. Porque así que digas tú que tenemos todos muchas ganas de verlo. Creo que no. Pero quién sabe. ¿Cómo es? Pues yo no he visto ninguna, fíjate. No sé. ¿No se te antoja? No se me antojó desde el principio. ¿No te gustan los estandoperos, no? No. Y ahí está lleno de estandoperos. Ah, bueno. ¿O por qué? No, no me llamó la atención, simplemente. Ah, de tu corazón. Yo no soy muy fan de Eugenio Derbez, ni de todos los que estaban en la primera, ni en la segunda, ni bueno, ninguno. Ok. ¿Cuántos me gusta llevamos? Llevamos 220 me gusta. ¿Qué? Sí, qué poquillo. Ay, no. Ay, no. Pásenme la coquita. Pásenme la coquita y el like. No puede ser. O sea, somos muchísimos conectados. Y estas noticias, ¿qué onda? ¿Qué onda con ustedes? Venga. Venga el me gusta. Vamos a aumentarlo en cuestión de segundos. Venga. Les encanta verme llorar y les encanta verme llorar y les encanta verme sufrir. ¿Qué más, Jesús? ¿Qué más, Jesús? Lola es un espanto de serie. Sole es soledad. Sole me representa, aunque no la he visto, pero me imagino y he recibido muchos comentarios. Eugenio Hervé y Aburre deben darle espacio a más gente, dice Tamalito. Ni me dan ganas de verla, dice el Abdel. ¿Por qué el personaje de Sergio se va a llamar de otro modo, dice Catalina? Pues seguramente para que no los demanden, ¿no? Laurita Garro nos manda estrellitas para los inquilinos de mi corazón, cheras de Laurita. Saludos. Oye, ¿sabes qué contó Carla Estrada? La historia, porque acordémonos que por ese clan pasaron jóvenes y jóvenes y jóvenes. Unas duraban más, otras duraban la eternidad. Ajá. Entonces, la historia será contada por tres mujeres, no solamente Gloria. O sea, habrá otras tres historias, porque cada quien tiene una visión de lo que viven, ¿no? Y a lo mejor cuando Gloria estaba haciendo algo en Tijuana, algo pasó en el clan de la Ciudad de México. Ah, claro, porque muchas cosas pasaron lejos de Gloria Trevi, ¿no? Pues es que ella... Ah, entonces ya sé cómo se va a lavar las manos Gloria Trevi. Cuando ella andaba de gira, entonces pasaban cosas acá con el clan, ¿no? Eso, por ahí va a ir, vas a ver. Porque dicen que sí son... La historia que vamos a ver será contada por tres mujeres. ¡Qué! Ya sabemos de qué va, ¿no? No lo veían venir, ¿va? Al día de judo. Toda la maldad va a ser cuando Gloria Trevi estaba cantando. ¡Oh, bien! Oye, hablemos de Niulco. De Niulco. ¡Momo niu! Oye, que soltó el llanto. Lloró como si no hubiera un mañana. Ajá. Hizo un en vivo. Sí. Y entonces empezó a contar... Es que lo extraño. Es que... Empezó a llorar y llorar porque extraña a Juan Vidal. Este... Que... O sea, dice... Es una cosa muy fea la relación que tuvimos. Pero aún así le llora. Pues es como la... La... ¿Cómo se llama? La oración de Belinda de los Encos. Ya sabes que... Ándale. Ajá. Sí, cierto. O sea, el Juan Vidal las deja bien trastornadas. Ya ves, Cintia Clibo también. La pasó bien mal después del rompimiento. Entonces... O sea, como que entre que ellas dicen... ¿Sabes que no me convienes? Ajá. O sea, tienes una parte... Así lo veo yo. Tiene una parte a lo mejor muy oscura, Juan. Pero cuando no tiene la parte oscura... Las engancha. Ajá. O sea, las enamora. Entonces, ellas cuando truenan... Están enamoradas. O como dices tú, en... Y entonces... Por eso le lloran. Porque extrañan aquello, ¿no? Todo aquello. ¡Ay, Jesús! Adela Preciado nos manda cinco dolarotes. Muchas gracias, Adelita. Saludos. ¡Ay, controlen este hombre! Cada vez está más incontrolable.